Te miré y de ti me enamoré Tu sonrisa me cautivó Tu mirada me robó el corazón Chaleco de piel, de mezclí y el pantalón Una playera de rock and roll Verte bailar es toda mi pasión Princesita rocker Rubio, rojo, negro, el cabello, labios de carmín Tu mirada y tu sonrisa robó mi corazón No quiero dejar de verte bailar amor Princesita rocker Ha robado mi alma y mi corazón Vamos a sellar un pacto de amor Ven con el rock No dejando de bailar esta canción ¡Gracias! 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 Te miré y entre la gente te busqué Verte bailar fue un placer Mi chinita yo de ti me enamoré Hoy quiero vivir este sueño una vez más Verte a ti junto a mi caminar Que sea mi princesa y rockear Princesita rocker Rubio, rojo, negro, el cabello, labios de carmín Tu mirada y tu sonrisa robó mi corazón No quiero dejar de verte bailar amor Princesita rocker Ha robado mi alma y mi corazón Vamos a sellar un pacto de amor Con el rock No dejando de bailar esta canción Princesita rocker Princesita rocker Rocker, 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 rocker ¡Gracias! Gracias por ver el video.